Un par de veces he perdido, pero sigo de agarrido La verdad no me arrepiento del camino recorrido Estoy un paso del abismo, el cora ya tengo podrido Creo que ya no soy el mismo, ando en busca del peligro De mis actos no hay testigo, la muerte juega conmigo Me asegura que estoy listo para abandonar el nido Hoy con el tiempo contado hay gente que me apoya También mi mano he brindado sin esperar nada a cambio Que me perdone mi madre por vivir en el desmadre No es que yo esté arrepentido, pero de todo he vivido Muchas cosas me han pasado, pero nunca me he rajado Muchos locos enterrados, tengo varios encerrados Un saludo para el paisa carnal que si está alocado No me olvido de los locos que en el barrio son mentados En las brisas adiestrado, en el infierno fui graduado Creo que por eso he fallado las veces que lo he intentado Aunque lo intenté mil veces, creo que siempre he de arruinarlo Creo que siempre he de arruinarlo A usted que le valga verga, si llevo una vida de mierda Siempre he metido en problemas, pero a donde vayas no temas Cuando te tocan y alguien te quite disfruta loca Pero esto no es un chiste, la droga controla mi cabeza Por más que la gente que me quiere es por mi reza No caminen que lo intente, todos mis vecinos fuman de la verte Ya con una caguabona de frente, le entramos a todo lo que me apendeje Perdóneme madre, perdóneme jefe De este camino ya no creo que me aleje Ya son mentitas, tú no me cae al veinte Llorando borracho con rolas de chente Esto es pa' mi viejo extraño, mi jefe No hay un maldito día que no lo recuerde Yo sé que lo que a usted no le parece Dios y el diablo me habla, no hace a quien creerle Reconozco lo bueno y malo Sé que pronto la vida se acabará Me gustan sustancias muy fuertes, perdóneme jefa La verdad no pude cambiar Mi cama maldito tienes que pagar Con el diablo cantándole realidad Cosas que pasan en el gueto compa Muchos vicios, la verdad me fui a enganchar A la verga aquí esperando mi final Con estos jomitos listos pa' entonar Quemándole las patas a sataná No me importa si la gente va a juzgar No sabe lo que ha pasado por acá Si no sabe de esto no se ponga a hablar Escribiendo pa' joderme desahogar Mantiendo recuerdos no puedo borrar Me duele tanto no poder ayudar Mis hermanas sufren y los de carnal Siempre batallando cuando acabará Siempre batallando cuando acabará Pal Nacidos Producciones Por Aloca 868 Perros